El hijo de una viuda. Esta historia la encontramos en Lucas 7, desde el 11 al 17. Poco después, Yeshua y sus tal Midim fueron al pueblo de Naim. Mucha gente iba con ellos. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único hijo de una viuda. Mucha gente del pueblo iba acompañando a esa pobre mujer. Cuando Yeshua la vio, sintió compasión por ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó la camilla. Los hombres dejaron de caminar y Yeshua le dijo al muerto, joven, te ordeno que te levantes. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces, Yeshua llevó al muchacho a donde estaba su madre. Al ver eso, la gente tuvo mucho miedo y comenzó a alabar al Eterno. Todos decían, hay un profeta entre nosotros. Ahora el Elohim va a ayudarnos. La gente de la región de Yehuda y de sus alrededores pronto supo lo que Yeshua había hecho.